Muy buenas familias, os voy a hacer un aperitivo de navidad que eso es insuperable y espectacular. Es diferente a como vosotros lo habéis comido, son ingredientes que coméis en la mesa, pero de otra manera. Vamos a hacer una ensaladita de pulpo cocido con gambas rojas, que eso va a ser un espectáculo. Mirad lo que tengo aquí. Tengo una patica de pulpo, lo bueno que ahora en las pescaderías en estas fechas tenéis las paticas de pulpo ya cocidas. ¿Veis cómo están? Esta pata peca de ser un poquito dura, entonces le vamos a dar un punto de cocción. Y gambas rojas son malas fechas porque tenéis el problema que por lo menos de 800 o 100 euros no compráis este tamaño de gambas. Pero hay congeladas muy muy buenas y esta es congelada. Por qué pescadería que vayáis la tenéis congelada a bordo. Pimiento rojo y verde, fresco, bueno, patata cocida, que la vamos a cocer ahora, cebollica roja, ajo y perejil. Y vamos al lío que ya tenemos el agua. Vamos a cocer primero la gambas rojas. Para cocer hay dos posibilidades. Agua salada y luego enfríe. O agua con su punto de ser y enfríe en agua salada. Esa es la buena. No equivocarse. Esa es la buena. Os lo diga quien os lo diga. Se cuece en agua y sal normal, no un agua muy salada, que ese agua es un caldo de pescado y luego lo podéis usar. Y se enfría en agua salada. No olvidarse nunca de esto. Cuando lo hagáis, me daréis la razón. Porque si cogeis en agua salada y enfriáis en agua que no lleva sal, la sal se queda en el agua. Vamos a ello. Mira, aquí tengo agua. Simplemente agua hirviendo. Esto lo podéis aplicar para cualquier tipo de gambas. Ya vamos a poner sal, como si fuera un guiso normal, ¿vale? ¿Sabéis? Un poquito más. Esto como si fuera un guisico normal. ¿Vale? Ya tenemos nuestro agua con nuestro punto de ser. Y aquí le vamos a echar la gambica roja. Y la que gamba más buena, congelada a bordo. Que está especial. Una gambica de 20 euros el kilo. Que no tiene nada que envidiarle a la fresca. Pero gastarse 80 euros de esta fecha en un kilo de gambas es una locura. Cuando todo el año la puedes comprar la misma por 30 euros. Ahora, cuando empiece a hervir el agua una vez, o vayan subiendo para arriba la gamba, esa es la señal de que está. ¿Vale? Si suben arriba y empiezan a flotar, es que las tenemos. ¿Lo veis? Como se van poniendo ya blanquitas. Ahora, el agua de enfriar. Aquí tengo 5 o 6 hielos con agua. Este agua, os voy a explicar la medida. Ayer, cogí dos taponcicos, tapones de licor. Este un poco más grande, los dos normales, de esta medida, que tomamos siempre un chupito. Dos tapones de sal, a una botella de litro y medio de agua. La movéis bien, como si fuera una costelera, y al frigo. Y eso es agua fría que ya la tenéis salada, ¿vale? Eso es lo que tengo aquí. Aquí, ¿lo veis? Ese agua, le he echado 5 hielos, y aquí la tengo fría. ¿Veis la gambica? Está empezando a coger su color. Y hay muchas que ya están empezando a subir. ¿La veis? Todo lo que vaya subiendo, ya se puede ir sacando al agua. La veis como, ¿eh? Entonces, una manera buena de comerse una gamba cocida. Que si no la voy a probar, la goja cocida, probarla, que es un espectáculo. ¿Veis como la vas cogiendo y van subiendo? La veis, la van moviendo. Y todas, están todas ya. ¿La veis? Perfecto. Vamos a sacarlas todas, que no se pasen. Ahí. Perfecto. Y aquí en el agua, esta agua está salada, le va a dejar un punto muy bueno. No hay que dejarla mucho. Un minutico o dos, porque si no, ¿sabes lo que pasa? Se ponen blandas. Vale. Un minutico o dos. Perfecto. Ya la cogemos. Y esta agua ya os sirve para enfriar más marisco, o directamente ya la sacáis, que es lo que vamos a hacer nosotros de aquí a enar. Ahí. Mientras, esta colita de pulpo, que está un poquito dura, ¿vale? Le vamos a dar 5 minutos en este mismo agua hirviendo. ¿La veis? Está cocida, pero siempre pecan de dejarla un puntico dura. 5 minuticos, retiramos la gamba, y ahora se. Bueno, ya han pasado esos 5 minuticos, vamos a sacar la patica. Que no es mucho, son 5 minutos, pero le mata un poquito la dureza esa, y a la vez le saca el jugico al pulpo. Eh, que mirad que está, sale igual que entra prácticamente. Vale. Ahora, en este agua, mira que color más buena tiene. Antes de nada la vamos a probar, por si no hemos pasado en esas, que ya os digo que no. Y hay que tener un puntico fuertecico, pero no salada. Está especial. Punto esa es perfecto. Una patata, cortada cuadradico, la veis, para dentro. Esto en unos 15 minutos se nos va a cocer seguro. Ahí. Y mientras que se nos cueste esta patatica, vamos a triturar este ajo y este perejil. Vale. Y ahora en 5 minuticos, venimos y empezamos a montar el plato. Ponemos los dos dientecitos de ajo y un buen puñado de perejil fresco picado. Y ahora lo vamos a hacer al niño. Le vamos a echar una parte de vinagre por 3 de aceite oliva virgen extra divino de la muerte. Vale. 1, 2 y 3. Ahí tenemos nuestro aliño bien hecho ya. Y le vamos a dar, para que se emocione un poco, otro golpecito. ¿Vale? De picadora. Vale. Ahí lo lleváis. Mirad qué cosa más buena de aliño tenéis aquí. Huele que alimenta. Ahora, empezamos con el teorema de Pitágoras. Tengo aquí media cebollica roja. Buena, fresca, estupenda de la muerte. ¿Eh? Picada, no muy grande. ¿Vale? Finica. Pimiento. Siempre que sean para consumir crudo, hembra. ¿Qué quiere decir hembra? Dulce, sabor, especial. Como las mujeres. Todas divinas. ¿Vale? ¿Veis los cuatro punticos? Quiere decir que es hembra. Si tuviera tres, es macho. El macho es más amargo, más duro. ¿De acuerdo? Pimiento. Hembra. Rojo y verde. Para adentro. A taquicos. ¿Vale? Muy bueno. ¿Qué nos va a hacer este pimiento? Pues hacer una buena digestión. Cuando estamos hinchados a comer tanto, un poquito de hierba, no viene más. Aunque sea con pulpo y gamba. Pero el problema de todo esto, ¿sabes cuál es? El problema de todo esto es que no vamos a poner un hervido o una pajoca esa noche. Entonces un poquito de verdura fresca siempre viene. Aquí ya. ¿Vale? Para que vaya cogiendo. Pimientica de molino. No escatiner. ¿Vale? Y un poquito de sal. Ahí. Perfecto. Divino de la muerte. Y le vamos a echar ya de este aliño una cucharadica y dos cucharadicas. Y esto ya lo vamos moviendo, alineando. ¿Vale? ¿Lo veis cómo está? Y huele que alimenta. Ahora voy a coger la gamba que la tenemos aquí y la voy a pelar. ¿Vale? Y la voy a dejar preparada ya pelada, mientras que se nos termina de cocer la palatita. Cuando lo tengamos, seguimos. Ya la hemos sacado el agua de cocer. Si llevar algún pelico de la gamba de cocerla, que es normal, ¿vale? Se la quitáis y se la retiráis. Y aquí tenemos la patata. Así en caliente como está, hay que sazonarla. ¿Vale? Un poquito de molino. Y sal, pero poca, ¿eh? Porque el agua tenía su sal. Un poquito nada más. Ahí. Perfecto. Y del aliño de marra, en caliente, para que lo coja bien, una cucharadita. O dos. Ahí. Ahora lo movemos. A ver cómo se queda. Se queda especial. Y ahora cuando se enfríe, ya vamos a montar nuestra ensaladita. Ahí está, ¿eh? Huele y que alimenta, porque el ajo ahora mismo se está como cocinando un poquito con el vinagre. Y es una maravilla. Echa un olor estupendo. Mira, aquí tenemos las gambicas pelas. Le deja la cabecita. Porque aunque digan los médicos que el ácido órico y todas esas cosas, lo que queráis. Yo, si no chupo cabeza en Navidad, no sé yo. Entonces le dejo en su cabeza. Mira si sabe la fácil. ¿Lo veis? Un pellizco en la cola y sale. Pero toda, ¿eh? O sea, no hay problema ninguno. Mientras que se enfría la patata, voy a hacer unas rodajitas finas del pulpo. Y ahora venimos a montar este pedazo de plato chulo. Bueno, vamos a proceder a la mezcla. ¿Ves que la patática está tempradita? Está echando humo. ¿Vale? Si fuere a comerlo ya, sería especial. Porque así la patata tiene que estar siempre templada. Si lo haces de un día para otro, tenéis el problema no mezclar la patata con el pimiento. Porque la patata tiene que estar a temperatura ambiente. Sacáis la patata a temperatura ambiente, sacáis el pimiento, lo mezcláis a la hora de comer. Pero tú dime que esto lo has terminado ya tarde y que lo vas a emplatar por la noche. Pues yo lo mezclo y ya lo dejo aquí preparado. Que esté templadita. Que no esté frío, frío. Bueno, una vez que ya te sobre, si lo quieres guardar, no hay problema. Vamos a ello. La patática con el pimiento. Ahí. Y ahora la patata, como está templadita, con la cebolla, el pimiento va a coger su temperatura. Y ahora mismo, ves que se está deshaciendo una chispica. ¿Lo veis? ¿Eh? Esto es una maravilla. Si veis algún pelico de la gamba, pues rápidamente fuera. Se ha tirado. Ahí. Perfecto. Ahora. A montarlo. Una fuente fica. ¿Eh? Así. Bien puesto. Perfecto. Lo vamos a estirar. Si queréis dos platos, dos platos. Eso ya, el montaje es cosa vuestra. Ahí todo tiene que quedar bonito, bonito. Vamos a ponerlo bien. Que se vea bien. Perfecto. Y ahora, aquí ya, viene donde la peina. Empezamos. Mira el pulpo, que dos ají que he sacado. Más buena, ¿eh? De la patica. Así oblicuo. ¿Vale? Vamos a colocar todo el pulpo y la gamba bien puesta. Y ahora venimos a terminarle la leña. Vaya trabajo más bien hecho. Si este platos alguno lo critica, me lo decís que lo echamos de Murcia, pero ya. Pero ya. Mirad esto. Una maravilla, increíble, insuperable. ¿Vale? Ahora aquí le vamos a dar otro toque de aliño. Vale. Pimientica de molino. Otra vez. Sobre todo el puntico. Mira que bien se queda. Unas chispiticas de esas, pero muy pocas, ¿vale? Esto es un toque. Y ahora, nuestro aliño especial. Que tenemos aquí. Que el que os suelo lo podéis usar para lo que queráis. ¿Vale? Mirad qué cosa más buena y más rica. Os van a felicitar. Lo sé. Decidle quién lo ha hecho. Decidle dónde lo habéis visto. Y decirle que soy de los alcázares y que eso es una maravilla. Ya no le voy a poner un toque murciano. Mi orica pica por encima. Que mira cómo se queda. Familia, feliz navidad y pedazo de plato de entrante. Mañana más. Una vez más. Unos. 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 Y unos. Unos. Gracias. Gracias.